Bueno, gracias a todos y a todas por venir, pero la verdad es que creo que podemos morir de éxito, es que no sé si cabemos bien. La próxima en el Mestalla o algo me estaban diciendo, es que no sé. Bueno, muchas gracias a todos. Esta es una de las charlas habituales organizadas por escépticos en el PAF y que están patrocinadas por ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros con Javier Palanca, que nos va a dar una charla interesantísima. Creo que el tema ha llamado a mucha más gente de lo normal. Estamos por encima de la media. Yo no voy a entretenerme mucho en presentaros. Por favor, mantened un poquito el tono. No quiero subir mucho esto, que si no se acopla y todo. Un aplauso para Javier, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantado de haber sido invitado. Es un placer y tengo bastantes ganas de hablar de ese tema. Es un tema con el que trabajo más o menos cada día. No con el tema de que la inteligencia artificial nos vaya a matar a todos, pero sí con la inteligencia artificial en general. Entonces, bueno, ¿por qué estoy yo hoy aquí? ¿Por qué estamos todos hoy aquí? Pues hay una razón muy clara, que es que la inteligencia artificial últimamente lo está petando. ¿Vale? Está todo el mundo hablando de inteligencia artificial, salen los telediarios, salen todas partes, todas las empresas utilizan inteligencia artificial para todo, hasta para hacerse el café. Entonces, ¿por qué ha pasado esto y a dónde nos puede llevar esto? Pues hoy voy a intentar daros unas pinceladas de por qué, dónde estamos y a dónde quizás podemos llegar y si a dónde lleguemos puede ser peligroso o no. Bueno, la inteligencia artificial lo está petando por una razón, que es que han confluido dos cosas, que es los datos y la potencia. Es decir, la inteligencia artificial que usamos hoy en día existe desde los años 70. Pero, ¿por qué de repente hablamos tanto de ella y es tan útil? Pues porque de repente, gracias, entre otras cosas, a Internet tenemos una gran cantidad de datos que podemos utilizar para crear nuestra inteligencia artificial, porque un ordenador, cuando aprende a hacer algo, cuando aprende a ser inteligente, tiene que aprender mediante datos, igual que lo hacemos seres humanos, que leemos libros, que vamos a la escuela, etc. Y, por otro lado, también la potencia de los ordenadores. Hoy en día, la potencia de los ordenadores empieza a hacer lo suficientemente buena como para que todos estos algoritmos que necesita la inteligencia artificial empiecen a poder ser llevados a la práctica. Entonces, pues bueno, se ha dado esta especie de tormenta perfecta que ha hecho que la inteligencia artificial de repente cobre una relevancia súper importante. Pero bueno, nosotros aquí, en realidad, de lo que queremos hablar hoy es de, ¿a dónde va a llegar esto? ¿Van a matar a todos los humanos? Es decir, la inteligencia artificial se nos va a ir de las manos en algún momento. Es posible. Es peligroso. Hay que empezar a pensar en ello. Pues bueno, definamos un poco primero lo que es la inteligencia artificial para ponernos en contexto. Una definición de estas aburridas de texto nos dice que la inteligencia artificial es un área multidisciplinaria porque toca ciencias como la informática, por supuesto, la lógica e incluso la filosofía. Y lo que estudia es la simulación de procesos inteligentes, perdón, la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, ¿vale? Fijaros que aquí me interesa resaltar sobre todo el tema de simulación, ¿vale? La inteligencia artificial lo que trata es de simular una inteligencia parecida a la humana pero no es inteligencia, ¿vale? Empiezo con los spoilers, ¿vale? No nos van a matar. Lo siento, supongo. Entonces, todo lo que tratamos de hacer es de simular la inteligencia para tener procesos que nos ayuden en nuestras tareas diarias. Cuando hablamos de este tipo de inteligencia y aplicado a máquinas, ¿qué esperamos que haga una máquina, que haga un ordenador? Pues bueno, podemos pensar en cosas como que sea capaz de percibir el entorno que le rodea y entenderlo, entender conceptos abstractos, resolver determinados problemas, es lo que le vamos a pedir a una inteligencia artificial. Por supuesto, entender el lenguaje humano con todos sus matices para que nos podamos comunicar con ella, relacionar conceptos, reflexionar, extraer conclusiones sobre todas esas reflexiones y, por supuesto, aprender para ser cada vez mejor. Entonces, si nos planteamos una inteligencia artificial que sea capaz de hacer todo esto, ¿en qué podríamos estar pensando? Pues igual se nos viene a la mente algo parecido a esto, ¿vale? El cine es muy interesante, ha hecho mucho bien, pero ha distorsionado un poco la realidad de lo que es la inteligencia artificial hoy en día, ¿vale? En realidad, voy a mostraros en la siguiente transparencia lo que para mí es una de las inteligencias artificiales más potentes que tenemos hoy en día y además todos la usamos cada día sin darnos cuenta quizás de lo que hay detrás, ¿vale? No tenemos nada parecido a un Terminator ni estamos cerca de conseguirlo, por fortuna, pero una de las inteligencias artificiales más potentes que tenemos hoy en día es esta. Es algo tan sencillo como el buscador de Google. Detrás del buscador de Google hay un montón de inteligencia bastante impresionante y eso que no la conocemos toda, porque lógicamente Google se guarda determinados secretos, pero bueno, todos los procesos que implican entender el texto que le ponemos en esa caja, buscar páginas web a lo largo de todo internet, que es obviamente un mundo amplísimo, relacionar qué páginas están relacionadas entre ellas, qué páginas están relacionadas con el concepto que nosotros estamos buscando, todo eso es una inteligencia artificial quizás más potente que tenemos hoy en día, ¿vale? Estamos hablando de inteligencia artificial y quizás una de las cosas que deberíamos hacer es clasificar las inteligencias, porque hay varios tipos de inteligencia. Una de las clasificaciones más habituales es esta, que divide la inteligencia artificial en tres, la estrecha o débil, me gusta más el concepto de estrecha que débil, ahora cuando lo explique veréis por qué, la general o fuerte o la singularidad, ¿vale? La inteligencia artificial estrecha lo que es capaz de hacer es resolver problemas muy concretos, ¿vale? Somos capaces de crear una pequeña inteligencia artificial que resuelve un problema de una forma muy buena, muchas veces impresionante, pero únicamente es capaz de resolver ese problema, porque es para lo que ha sido entrenada y no tiene ninguna capacidad humana ni similar para salirse de ahí. La inteligencia artificial general o fuerte es la que ya intenta representar una inteligencia a propósito general, es decir, algo parecido a la inteligencia humana, ¿vale? Que abarca un espectro mucho más amplio, no sólo capaz de resolver un problema, sino más o menos algo equivalente a lo que cualquier ser humano sería capaz de hacer. Y luego está la singularidad, que es algo a lo que obviamente no hemos llegado todavía y ya veremos si se llega alguna vez, que sería el momento en el que esta inteligencia artificial empieza a ser mucho más inteligente que la humana, empieza a mejorarse a sí misma y claro, esto escala de forma exponencial hasta el punto de que perdemos absolutamente el control de lo que esa inteligencia artificial es capaz de hacer y de hecho somos incapaces de imaginar lo que es una inteligencia superior a la nuestra, con lo cual no sabemos dónde llegaría eso. Bueno, por supuesto a día de hoy la única inteligencia artificial que existe es la estrecha o débil, ¿vale? Somos capaces de resolver problemas muy concretos, pero no somos capaces de crear una inteligencia artificial general, de propósito general, es decir, con unas capacidades similares a las humanas. Pero bueno, entonces, ¿con esto qué significa? ¿Podremos llegar a ser la inteligencia artificial general o incluso a esa singularidad? Es decir, ¿debemos preocuparnos? ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? Pues depende. Y digo depende porque si digo que no, la charla se me quedaría muy corta, ¿vale? Entonces, vamos a matizar un poco porque si es verdad, obviamente, que hay matices. En general, yo ya os adelanto que no, que la inteligencia artificial es muy difícil, que se nos vaya de madre, pero por supuesto hay matices, que luego iremos entrando en ello. Pero lo que me gustaría, y ya que hay tanta gente, espero que más o menos queden claros hoy los conceptos, me gustaría primero dar una introducción muy rápida a qué es la inteligencia artificial, porque todo el mundo hemos oído hablar de ella, pero salvo los que nos dedicamos a ella, pues posiblemente no estamos muy puestos sobre qué es capaz de hacer la inteligencia artificial, ¿vale? Así que volvamos al principio de todo, porque para entender lo que es la inteligencia artificial hay que entender primero lo que es un ordenador y lo que es capaz de hacer. Entonces, hay una premisa, y esta quizás es lo más importante que puedo enseñaros hoy, ¿vale? Y que va a marcar todo lo que significa a dónde puede llegar la inteligencia artificial, que es esta. Que es que los ordenadores son tontos, ¿vale? Y esto es súper importante tenerlo claro. Tenemos una facilidad para asignarle propiedades humanas a los ordenadores cuando hacen algo que, en cierta manera, pueda ser más o menos espectacular, que nos olvidamos de que son hierro, silicio y electricidad, ¿vale? Entonces, para mí, esta es la clave, que mantengamos siempre en mente que un ordenador es tonto, porque es un objeto inanimado, sobre todo. Es verdad que es muy rápido. Puede hacer cálculos a una velocidad superior a la humana, por supuesto. Pero, en definitiva, si abriéramos un ordenador y llegáramos al fondo de todo, veríamos los microprocesadores que todos sabemos que tienen, si abriéramos el microprocesador, al final dentro lo único que tienen es un pequeño componente que lo único que sabe es sumar, ¿vale? Todo lo que hacen los ordenadores hoy en día, en realidad lo hacen con combinaciones muy complejas de sumas, pero prácticamente no hacen mucho más que eso. De hecho, si nos intentamos imaginar un ordenador como algo parecido a esto, esto es la máquina de Babbage, de, fijaros, del siglo XIX, 1816, que ni siquiera llegó a fabricarse, porque era, se diseñó, pero era muy complejo fabricarla en aquella época, pero digamos que era una versión primitiva de una calculadora, para entendernos, y por lo tanto podríamos imaginarnos que es una versión primitiva de un ordenador actual, ¿vale? Esto era capaz de hacer determinadas operaciones aritméticas, etc. Y un ordenador hoy en día, nos lo podemos seguir imaginando como esto, un poco más complejo, más pequeño, ¿vale? Ya no es tan mecánico, es más electrónico, pero lo que acaba haciendo es lo mismo, es decir, es un procesador de datos. Le das unos datos de entrada, los transforma, y te da unos datos de salida, ¿vale? Ya os digo, hoy en día son más rápidos, un ordenador puede hacer miles de millones de operaciones por segundo, es una pasada, pero no deja de ser lo mismo que os acabo de enseñar, ¿vale? Una calculadora muy rápida y muy potente. Pero claro, una calculadora es capaz de tener conciencia, de tener instintos o creatividad, sentimientos, puede sentir un ordenador, una inteligencia artificial, puede tener sentimientos, o sentido del humor, o ironía, puede desear algo, y su capacidad de abstracción, es capaz de abstraer, dado que un ordenador lo único que recibe son datos de entrada, si lo simplificamos mucho podemos irnos incluso al cero y al uno, ya sabéis que trabajan en lenguaje binario, ¿cómo abstraemos a partir de ahí? Es decir, los humanos somos capaces, y por eso programamos los ordenadores, pero un ordenador entiende, más allá de que determinado bit está activo o desactivado, pues es complicado, pero claro, nosotros queremos hacer inteligencias artificiales, y pensamos en cerebros humanos, ¿vale? Un cerebro humano es posiblemente la máquina más compleja que existe, no somos obviamente a día de hoy capaces de replicarla, cuanto apenas la entendemos en algunas partes, y es grandísima, está compuesto de neuronas, hay miles de millones de neuronas, 85.000 millones, un poco más creo que son, y no tenemos muy claro cómo funcionan, con lo cual, ¿cómo vamos a crear una inteligencia artificial si apenas entendemos nuestra estupidez natural, no? Entonces, la idea obviamente es basarnos en este tipo de cerebros, en el cerebro humano, podemos reducirlo incluso a cerebros de animales, que tienen menos neuronas, pero son igualmente complejos, pero la inteligencia artificial hoy en día está muy lejos de eso, ¿vale? Tenemos, efectivamente. Tenemos cosas muy sencillas, ya os he hablado antes, es inteligencia artificial estrecha, que resuelve problemas muy concretos, ¿vale? ¿Qué problemas es capaz de resolver? Pues esto es lo que me gustaría también que os lleváis un poco la idea hoy, aparte de si es peligrosa o no, que por supuesto lo vamos a resolver el dilema, me gustaría que supierais también más o menos qué es capaz de hacer la inteligencia. Hay cosas que es capaz de hacer, como por ejemplo, aprender a hacer predicciones. Recordad que os he dicho que la inteligencia sobre todo necesita datos de entrada para hacer cosas, con lo cual es capaz de hacer predicciones a base de observar datos. Es capaz de reconocer y clasificar determinados objetos, razonar sobre temas muy concretos, razonar lo podemos poner muy entre comillas, encontrar soluciones a problemas, que no deja de ser hacer optimizaciones matemáticas, al final, sobre todo. Pero bueno, es capaz de hacer algunas de esas cosas. Y quiero daros unas pinceladas sobre algunas. Voy a ver solo unas pocas, y además las más simples, para no ponernos hoy muy técnicos si no os queráis morir, básicamente. Entonces voy a daros de las más básicas, que ni siquiera son las que hoy se usan a tope, pero que creo que se entienden muy bien para quizás un... Entiendo que no todo el público es experto en inteligencia artificial. Una de las que más llaman la atención suele ser lo del aprendizaje automático. Es decir, cuando decimos que las máquinas pueden aprender, la gente pone los ojos enseguida como platos y dice, hostia, ¿las máquinas pueden aprender? Pues sí, pueden aprender. Lo que pasa es que no es un aprendizaje como el humano. Es decir, no son capaces a partir de cualquier observación de su entorno, del mundo real, extraer cualquier tipo de conclusiones. Somos capaces de crear determinados algoritmos que, para unos datos de entrada muy concretos, son capaces de aprender de ellos y generar determinadas salidas que nosotros también le hemos predeterminado. Fijaros que aquí no hay ninguna proactividad por parte del ordenador. Una de ellas son las predicciones, como os he dicho. Un ordenador, si lo entrenamos para ello, es capaz de hacer predicciones. ¿De qué tipo? Pues hay un ejemplo muy sencillo que creo que se entiende muy bien. Imaginaros que tenemos unos datos. Aquí me los he inventado por completo, no les busquéis sentido a ellos, pero bueno, vamos a imaginarnos que estamos viendo una gráfica donde vemos el número de crímenes que hay en una ciudad en función de la distancia al centro de la ciudad. Por ejemplo, insisto, los he pintado aleatoriamente los datos. ¿Vale? Pero bueno, tenemos unos datos. Nosotros los que somos humanos, somos muy listos, viendo esos datos, si alguien nos pregunta oye, ¿cuántos crímenes crees que habrá a esta distancia del centro de la ciudad? Y nosotros viendo esta gráfica, casi seguro que nos vamos a imaginar bueno, pues algo por aquí más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa intuición, tenemos esa experiencia de haber visto casos pasados, ver que este tipo de datos suelen ser correlativos en ese aspecto. Entonces, bueno, no lo podemos imaginar. Pues bueno, a un ordenador podemos enseñarle a hacer algo parecido. Podemos decirle, oye, seguro que hay una función matemática que pasa por estos datos y me puede servir para hacer predicciones. Y el ordenador te dice, sí, claro, yo te pinto una recta y esta es mi predicción. Es decir, he pasado más o menos por el medio de los datos, si os fijáis, y no es muy preciso, pero bueno, fijaros que el dato que queríamos precisamente, pues, de casualidad, pero más o menos lo acertaría. ¿Vale? Hay otros que no, pero bueno, el ordenador es una buena calculadora y podemos decirle, escúchate un poco más, esto es una función lineal, pues vamos a algo más polinómico, con más grados, tal, y él te dice, bueno, venga, pues tiramos a ello y lo va refinando. Le decimos, está guay, es casi perfecto, seguro que aún puedes hacerlo un poco mejor. Y él lo hace mejor, va subiendo los grados de polinomio, tal, y te va pintando esta función matemática que como veis ya empieza a predecir bastante bien el comportamiento que tendría en este caso estos datos. ¿Vale? De esto ya nos podríamos fiar. Pero, ¿qué pasa? Ya os lo he dicho antes, los ordenadores son tontos. Y si no hay un humano que coja y le diga, oye, esto ya está bien, vamos a parar aquí porque esta función tiene buena pinta. Ya, digamos, se minimiza el error que andamos buscando, etcétera, etcétera. Si no se lo decimos, el ordenador sigue ajustando esta gráfica a los datos y llega un momento que te hace cosas como esta. ¿Por qué? Pues porque el ordenador ve puntos y él dice, bueno, pues yo estoy buscando la función matemática perfecta que pasa por cada uno o por la mayoría de estos puntos. ¿Vale? Pero claro, aquí un humano tiene que decirle, te has pasado. Esto técnicamente se llama sobreentrenar. ¿Vale? Es decir, se ha fijado tanto en los datos que se ha pasado frenada, básicamente. Entonces, ya os digo que parece inteligencia pero no lo es tanto porque si no lo controlamos de cerca, como veis, se va enseguida de madre. Pero bueno, estos son algoritmos muy útiles. Por ejemplo, se usan, Google lo utilizó, esto fue 2010 más o menos, creo que es esta gráfica, para predecir los casos de gripe que iba a haber en el país. ¿Él cómo lo hacía? Pues sus datos de entrada eran la cantidad de búsquedas sobre síntomas de la gripe que se hacían en su buscador. Claro, esto es la ventaja de que todo el mundo usamos Google. Entonces dijeron, bueno, pues en función de cuánta gente busca gripe, moque o dolor de cabeza, etcétera, y fijaros que acertaron de una forma brutal la cantidad de casos de gripe que iba a haber en todos estos años que hicieron este experimento, como veis. Entonces, este tipo de predicciones funcionan bastante bien y por supuesto las hay mucho más complejas, pero bueno, hoy vamos a intentar mantener un poco agraria todo esto. ¿Qué más cosas sabe hacer una inteligencia artificial? Pues hemos conseguido enseñarle a clasificar cosas. ¿Vale? Sí. Todo con gatetes es mejor, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido enseñarles a clasificar lo que son gatetes y lo que no son gatetes. O sea, ha trufado, ¿no? Bueno. No, no, guay, guay, os divertís, guay. Entonces, este es el ejemplo más sencillo cuando tratamos de hacer una clasificación de objetos. Normalmente, la clasificación, lo fácil es imaginársela con imágenes. Un ordenador, una inteligencia artificial, queremos que tenga unas percepciones que le llegan en forma de imágenes. No olvidéis que las imágenes para un ordenador no dejan de ser una secuencia de píxeles de colores. ¿Vale? Nosotros vemos las imágenes de otra forma, pero para un ordenador estos son píxeles de colores ordenados. ¿Vale? Nos lo podríamos imaginar en forma de una matriz. Entonces, enseñarle a clasificar gatetes o no gatetes requiere de unas técnicas que son muy diferentes a las humanas. ¿Vale? Al final, ¿qué hacemos? Darle miles y miles de fotos de gatetes, miles y miles de fotos de cosas que no son gatetes, cada una de ellas etiquetada. Esto es lo que se llama aprendizaje automático supervisado. ¿Vale? Hay un humano que ha tenido que etiquetar una a una cada una en las fotos de los gatos y decir, esto es un gatete, esto no, esto sí, esto no. ¿Vale? Es muy interesante, nuestro trabajo es apasionante. Entonces, con eso, la inteligencia artificial le aplicamos una serie de algoritmos y es capaz de detectar patrones y decir, bueno, pues cuando aparecen este tipo de patrones la probabilidad de que sea un gatete lo que hay en esta foto es más alta o más baja. Fijas con ordenador, al final, como no dejas una calculadora, lo más que es capaz es de calcular una probabilidad. Pero él no sabe lo que es un gato y nunca lo va a saber por mucho que tú le entrenes con fotos de gatos. Porque para él, un gato es un conjunto de píxeles de colores. ¿Vale? Pero bueno, somos capaces de hacerlo. Está guay y es muy útil. ¿Dónde usamos todo esto? En un montón de cosas. Por ejemplo, reconocimiento facial. No deja de ser lo mismo. Clasificar una imagen, buscamos patrones. Normalmente en reconocimiento facial buscamos la posición de los ojos, de la nariz, de la boca, etc. Y el ordenador, si le has pasado muchas fotos de una persona, al final aprende cuáles son los patrones que identifican a esa persona. Que insisto, él no sabe ni qué está analizando una persona. Llamamos a esto inteligencia artificial y no lo es del todo. Pero bueno, lo aprende. Otro sitio donde se usa mucho y que es muy interesante, está muy de moda, la conducción autónoma. Obviamente un coche cuando se mueve por la ciudad necesita observar su entorno. Tiene un montón de sensores. Entre ellos cámaras, obviamente. Porque necesita saber dónde están el resto de coches. Es bastante importante. ¿Vale? Pues lo mismo. Hay que entrenar a estos coches, a la inteligencia artificial de estos coches para que sepan identificar lo que es otro coche, lo que es una carretera, lo que es una señal de tráfico. Y eso no es trivial. ¿Vale? Porque pensad en lo que puede estar viendo un coche autónomo. ¿Vale? Pues está viendo algo así. Tiene que saber que todo lo que hay en cajas verdes lo ha identificado como coches, lo ha hecho bien, he puesto un ejemplo que funciona. ¿Vale? Ha sabido identificar el carril porque lo hemos entendido para ellos. Pero pensad en lo que es identificar un coche. Algo que para nosotros es muy trivial. De hecho, tú a un niño que cuando apenas sabe hablar le señalas un coche y le dices esto es un coche y cuando el niño ve otro coche da igual que sea de otro modelo o de otro color con una forma completamente diferente rápidamente ha aprendido a identificar lo que es la abstracción de un coche. ¿Vale? A una inteligencia artificial no. A una inteligencia artificial hay que pasarle fotos y fotos de coche y hay que hacer kilómetros y kilómetros con ese coche autónomo supervisado por un humano hasta que por fin empieza a hacerse una idea de lo que es un coche, lo que es un camión, lo que es una moto y aún así ya sabéis que ha habido varias noticias hace poco de que han fallado porque todavía no está perfecta la tecnología y de vez en cuando se pegan unas piñas importantes. Pero bueno, aquí se usa la clasificación por ejemplo también para clasificar dentro de una imagen lo que es un objeto. ¿Dónde la usamos también? En el procesamiento del lenguaje. Aquí podemos hablar tanto del lenguaje escrito como del hablado. Todos seguro conocéis Siri, OK Google. Cuando nosotros le hablamos al móvil es muy fácil pensar que el móvil no se está entendiendo. Claro, porque nos contesta, ¿verdad? Pero no. Si intentamos bajar de nivel un poquito pensemos que cuando le hablamos a un móvil lo que estamos haciendo es enviarle una onda de audio que para el móvil no dejan de ser datos numéricos y él tiene que encontrar patrones en esos datos numéricos y decir, vale, pues cuando se dan estos patrones posiblemente te estás refiriendo a esta palabra con estos otros a esta otra y él se lo va componiendo y al final se hace una idea de lo que tú has dicho y lo consigue escribir en texto. ¿Vale? Luego viene a entenderlo y darte una respuesta eso es otra movida pero solo transformar una onda de audio a un texto de lo que quería decir algo que para nosotros es trivial no es para nada trivial a un ordenador y es otro ejemplo de clasificación ¿vale? por lo mismo porque hay que darle un montón de palabras habladas dichas de diversas formas con gente con diversos acentos etcétera hasta que va aprendiendo el patrón que de verdad identifica a cada una de esas palabras ¿vale? todo esto también se usa con el lenguaje escrito está muy de moda los chatbots no sé si os suenan que son los bots conversacionales hoy en día hasta en la página del banco tenemos una ¿no? podemos hablar con alguien que parece un asistente pero no lo es y tampoco lo parece tanto si lo habéis usado de verdad porque es una tecnología que hay que decir que está avanzando mucho pero todavía tiene tiene matices que resolver ¿vale? ¿cómo funciona más o menos? vamos a dar una pincelada muy rápida obviamente primero o hemos hablado con Siri o con Google o lo hemos escrito si es una ventanita de chat y eso le llega a un chatbot a esa inteligencia que va a intentar entender lo que le dices y obviamente darte una respuesta a ello ¿vale? que un ordenador entienda el lenguaje natural humano es muy complicado porque vamos yo conozco humanos que apenas lo entienden ¿no? entonces para un ordenador que solo sabe ver números entender el lenguaje humano entender la semántica de lo que le estás diciendo la sintaxis es más o menos fácil porque son una serie de reglas y dices bueno eso se puede codificar una sintaxis de un idioma pero la semántica es complicadísima y los que hayáis usado alguna vez el traductor de Google seguro que os habéis dado cuenta pero bueno se están haciendo avances muy interesantes ¿cómo se hacen? pues lo que hacemos es darle un montón de frases a un chatbot a una inteligencia que vamos a entrenar que son frases que quieren decir más o menos lo mismo pero que se pueden decir de forma diferente entonces él va aprendiendo a identificar patrones normalmente lo que identifica son dos cosas la intencionalidad que se llama y la entidad es decir de qué estás hablando y a qué entidad te refieres si vemos este ejemplo cuando el humano le pregunta ¿qué tiempo hará mañana en Valencia? podemos llegar a detectar que cuando preguntas qué tiempo ya la intención es que te interesa saber el tiempo es algo muy obvio para nosotros pero pensad en un ordenador entonces él dice vale la intención es que quiere consultar el tiempo y además detecto determinadas palabras claves que suelen ser entidades que es mañana y Valencia es decir lugar y tiempo valga la redundancia y con eso el ordenador dice bueno ya tengo las tres palabras clave que me sirven para buscar una respuesta y dársela al humano no tengo ni idea de lo que me ha preguntado pero yo sé que tengo una serie de reglas que me dicen cuando te pregunten por esa intención y tengas entidades pues aplica esta intención con estas entidades y le das la respuesta es decir el chatbot consulta el tiempo y genera una frase que le da al usuario ¿vale? esto da una cierta sensación de inteligencia porque has tenido una pequeña conversación con una inteligencia artificial pero el ordenador no sabe nada de todo esto él le llega una entrada aplica unas transformaciones y dice bueno la probabilidad de que me haya preguntado por el tiempo es la más alta con lo cual yo le contesto si me equivoco o no y ya os digo los que uséis Siri o OK Google seguro que estáis muy acostumbrados a estas cosas es un momento muy interesante para hablar del test de Turing que igual os suena alguno porque ahora que hemos hablado de conversaciones pues quizás es un momento adecuado para introducirlo el test de Turing es un test que se inventó hace un montón de tiempo pues los 50 me parece me acuerdo lo diseñó Turing de ahí el nombre y básicamente pues lo que planteaba el test de Turing era validar si una inteligencia artificial era de verdad inteligente ¿cómo se hacía eso? pues bueno en dos habitaciones separadas se ponía un humano y al otro lado podía haber un humano o una máquina la idea es que tú estás conversando con esa máquina y si llega a engañarte y a que creas que de verdad estás hablando con otro humano se supone que esa máquina esa inteligencia ha pasado el test de Turing ¿vale? es algo a priori muy sencillo pero que bueno también muy fácil de desmontar a poco que penséis de hecho el test de Turing se pasó hace un tiempo ya bueno se considera que tiene que convencerte al menos el 30% de las veces para considerar que pasa el test de Turing ¿vale? y bueno pues se consiguió que una inteligencia artificial que simulaba ser un niño de 8 años pasara el test de Turing ¿esto es suficiente para decir que esa inteligencia es inteligente? ¿he oído así? ¡Buf! ¡Buf! ¡Fuera! No y de hecho hay un contraejemplo que es el test de no sé pronunciar esto Serle Serle mismo vale también se llama el test de la caja china que es mucho más fácil ¿vale? este test lo que plantea es bueno si hay una habitación también cerrada por la que alguien entra mensajes en un idioma en chino en la caja china ¿vale? y yo estoy dentro con un libro que me permite traducir símbolos del chino a otro idioma yo recibo esos mensajes los traduzco con el libro y los suelto por el otro lado ¿vale? esto es una caja negra no se sabe lo que hay dentro entonces si yo estoy traduciendo correctamente esos mensajes porque tengo el libro ahí dentro yo sé chino yo no tengo ni idea de chino yo tengo un libro y cuando veo un símbolo lo convierto a otro ¿vale? sencillamente ¿sabe chino la caja? la caja tampoco sabe chino ¿el sistema que compone el libro la caja y a mí que estoy dentro ¿sabemos chino? en realidad no ¿vale? pues esa es un poco la idea que el hecho de que sepamos de que la inteligencia artificial sepa transformar datos de una cosa a otra no significa que los entienda y que sepa lo que está haciendo ¿vale? puede ser muy impresionante porque podemos y de hecho ya veréis que en pocos años estos chatbots de los que os acabo de hablar van a ser súper impresionantes seguro pero por muy impresionantes que sean no van a ser listos no van a ser inteligentes lo que van a estar es entrenados con muchísimos datos con lo cual sean capaces de tener conversaciones sobre muchos temas pero ellos no sabrán de lo que estás hablando y de hecho cuando te sales un poco el tema ya sabéis que enseguida Siri o compañía te dicen no sé de qué me hablas vete a Google ¿vale? pues esa es la clave de todo esto otro tipo de algoritmos interesantes estos se llaman aprendizaje por esfuerzo ¿por qué se llaman así? pues porque son un tipo de algoritmos diferentes que normalmente no necesitan tantos datos de entrada porque son capaces de aprender esta vez sí por sí mismos ¡guau! ¿vale? ¿cómo lo hacen? muy sencillo en realidad son de los más antiguos y de los más sencillos también porque lo que hacen es prueba y error es decir imaginemos que tenemos y hay un ejemplo muy habitual que es el ¿cómo se llama esto? rumba exacto gracias ¿cómo aprende rumba a moverse? bueno la mayoría de modelos no aprenden ni por saber morir pero los más caros os aseguro que sí que tienen unos algoritmos de aprendizaje por refuerzo que lo que hacen es que se van moviendo el aprendizaje por refuerzo lo que hace es que obtiene recompensas en función de si la acción que ha hecho es buena o no es buena es decir si van dando ves suciedad el aspira bueno eso está guay es subjetivo pero si se choca alguna pared pues igual el seguir insistiendo como hacen muchas no es interesante ¿vale? eso hay que penalizarlo y estos algoritmos lo que hacen es eso es a base de prueba y error van aprendiendo en este caso por ejemplo a moverse por una habitación ¿vale? hay un ejemplo todavía más sencillo de ver que es aprender a jugar al 3 en raya ¿vale? ¿cómo aprenden? pues muy sencillo supongamos que estamos en este estado en el juego y que somos las X nosotros pues obviamente tenemos varias posibilidades donde poner una X si la ponemos aquí no pasa nada si la ponemos aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco pero si la ponemos aquí ganamos el juego ¿vale? eso significa que nos daría una recompensa así es como aprendemos como aprende la inteligencia artificial cuáles son los movimientos más adecuados para en este caso ganar al juego ¿vale? fijaros que hablamos de inteligencias pero siempre muy restringidas a dominios muy concretos es decir por mucho que tengamos un algoritmo aprendizaje por esfuerzo que sabe jugar al 3 en raya solo sabe jugar al 3 en raya no va a empezar de repente a decir oye a lo mejor en lugar de poner una X y cojo una pistola y te disparo claro gano a ver yo le daría por ganado a la partida pero no son capaces de llegar a ese punto ¿vale? porque tienen un dominio muy restringido vale más tipos de algoritmos de inteligencia artificial ya os digo me apetecía daros una vista muy general de alguno de ellos porque creo que es una forma de acercarse a la inteligencia artificial y entenderla un poquito mejor algoritmos bioinspirados que llamamos básicamente ¿qué significa esto? pues ya que queremos replicar la inteligencia humana pues fijarnos en cómo se comporta la naturaleza a veces es buena idea ¿vale? y de hecho hay algunos tipos de algoritmo que permiten hacer esto por ejemplo uno que me parece muy divertido que es uno basado en las feromonas de las hormigas el ejemplo fácil de entender y he puesto este porque lo hice junto con un par de compañeros que no sé dónde están con Rafa y Ángel que están por allá es bastante interesante porque básicamente lo que hicimos es vale una cosa que también es importante pensar es que la inteligencia artificial es muy diferente en los videojuegos que en la vida real ¿vale? ¿por qué? porque en un videojuego sí que tienes toda la información controlada tienes todo el dominio del juego y sería muy fácil hacer que el fantasma vaya directo a por el comecocos pero ¿qué pasa? que sería muy aburrido jugar a eso pues sería casi imposible ganar ¿vale? con lo cual hay que inventarse otras formas de que los fantasmas te vayan buscando y por eso parecen un poco tontos se mueven para un lado o para otro y solo cuando están muy cerca de ti pues parece que van a por ti ¿no? pues bueno una idea que es bastante chula es pensar en cómo las hormigas van dejando feromonas para que el resto de hormigas de su colonia las sigan ¿vale? pues imaginaros que el comecocos hace algo parecido el comecocos conforme tú te vas moviendo por el mapa va dejando feromona va dejando el horcillo ¿vale? para entendernos ¿qué pasa? que cuanto más veces pasas por la misma zona se va acumulando y huele fuerte va valiendo más fuerte ahí ¿vale? pues esa idea tan simple es la que se puede utilizar para juegos como este donde los fantasmas que teóricamente son ciegos lo único que hacen es ir hacia donde huele más fuerte ¿vale? y esa es la forma de perseguir al comecocos con una cierta inteligencia pero sin ser aburrido el juego porque sería demasiado bueno si fueran directos a por él ¿vale? pues bioinspirados en este caso por ejemplo las hormigas ¿cuál es el ejemplo más famoso o de algoritmos bioinspirados que seguro que alguna vez habéis oído o con mucha probabilidad? las redes neuronales redes neuronales artificiales ¿se entiende? porque las las humanas ya las tenemos ¿vale? ¿qué es una red neuronal? pues lo mismo inspirándonos en en cómo es el cerebro y cómo se conectan las neuronas también hemos creado una serie de algoritmos que son capaces de aprender basándose en cómo las neuronas están conectadas en el cerebro ¿vale? si hiciéramos una representación muy simple de una red neuronal veríamos algo así ¿vale? veríamos cada bola de estas podemos imaginar que es una neurona que está conectada a otras neuronas y y la y podemos dividir esta red en capas ¿vale? porque una capa que es la capa de entrada recibe los datos de entrada insisto ya os lo he dicho varias veces un ordenador si quieres que te dé un resultado necesita una entrada que es que le pidas algo que le des un dato de entrada etcétera pues cada una de las neuronas va procesando esa información la va enviando al resto de neuronas unas se activarán otras no de forma similar a como pasa en el cerebro se va pasando hasta que obtenemos una salida ¿vale? ¿qué hace la red neuronal? pues bueno tú le vas pasando datos va transformando esos datos hasta la salida y como os he dicho estas son tipo unas técnicas supervisadas es decir que nosotros tenemos que haberle dicho de antemano cuál es la salida correcta cuando estamos entrenando a esta red ¿vale? con lo cual la red neuronal es capaz de entrar en bucle y decir vale pues si tú me has dado esta entrada y esperaba esta salida y yo te he dado esta otra voy ajustando el error voy para adelante y para atrás hasta que encuentro la configuración de cada una de las neuronas que da la salida que tú quieres o la más parecida posible ¿vale? si os fijáis y si lo pensáis esto no deja de ser encontrar una función matemática que transforma unos datos de entrada en unos de salida ¿vale? eso es poca inteligencia aparente inteligencia pero no lo es ¿dónde se puede usar eso? se usa en muchísimos sitios si, trampas joder lo que os decía pensar que una red neuronal lo único que hace es que tú le das unos datos de entrada le das unos datos de salida y ella tiene que buscar esa función que consigue que esos datos de entrada se conviertan en esos datos de salida ¿vale? ¿cómo lo hace? pues ya os digo es a base de de iterar sobre esos datos hasta que encuentra los pesos adecuados para cada uno de ellos ¿dónde usamos esto? pues por ejemplo hay un campo que se llama el sentiment analysis el análisis de sentimientos donde a partir de un texto se puede clasificar ese texto sobre si es un texto más positivo o más negativo o neutro ¿vale? se usó por ejemplo en las elecciones entre Trump y Clinton para saber pues el estado de ánimo de la gente en este caso era en Twitter que tuiteaban ¿vale? sobre Trump o sobre Hillary y se podía ver pues ya veis que sobre todo el rojo creo que es Trump efectivamente generaba irónicamente sentimientos más positivos y de hecho ganó ¿vale? pues para eso se puede utilizar una red neuronal por ejemplo ya hemos hablado antes de clasificación de imágenes pues para clasificación de imágenes se puede utilizar también una red neuronal porque cada uno de los píxeles de una imagen sería un dato de entrada que iría a cada una de las neuronas etcétera y se van procesando esos datos o para bolsa por ejemplo hoy en día prácticamente ningún broker de bolsa se atreve a tomar una decisión sin consultar antes a su software que le hace determinadas predicciones ¿vale? sitios donde se puede usar esto otro tipo de algoritmos que están bastante chulos son los algoritmos genéticos ¿vale? aquí también nos inspiramos obviamente en la vida real porque lo que hacemos es bueno cuando tenemos un problema y buscamos una solución hay veces que la solución es muy complicada de encontrar ¿vale? ¿por qué? porque el espacio de búsqueda es inmenso y probar absolutamente todas las posibles configuraciones nos llevaría a una eternidad literalmente está calculado que costaría miles de años para según qué problemas ¿vale? entonces ¿qué hacemos? bueno hay que encontrar una forma de acelerar esa búsqueda de la solución perfecta ¿cómo lo hicimos? pues pensamos en cómo los genes durante la reproducción se cruzan a veces mutan y dan una nueva solución ¿vale? ¿por qué hicimos esto? basarnos en la reproducción y en cómo los genes se cruzan no es porque sea la forma más cercana de que un informático vea sexo ¿vale? es es porque bueno dan muy buenos resultados básicamente lo que hacemos es generar aleatoriamente posibles soluciones y cuando encontramos una que funciona un poquito mejor pues a la seleccionamos para cruzarla con otra solución que haya funcionado más o menos bien buscar una solución intermedia que posiblemente funcione mejor y así aunque todavía son algoritmos que tardan mucho en encontrar soluciones lo hacen en un tiempo ya aceptable muchísimo menos además de vez en cuando lo que os digo metemos una pequeña mutación y encontramos de forma más o menos aleatoria porque estas mutaciones tienen un cierto factor aleatorio damos un salto en este espacio de búsqueda para ir a un sitio que quizás no hubiéramos explorado de otra forma un ejemplo muy visual es si nos imaginamos un robot que quiere aprender a andar ¿vale? cuando un robot quiere aprender a andar el robot lo único que tiene en realidad son motores pues quizás en la rodilla en la cadera etcétera y su forma de aprender a andar es encontrar la combinación exacta de giros de cada uno de esos motores de forma coordinada que hacen que el robot avance ¿vale? es un pequeño vídeo donde generación tras generación va probando soluciones obviamente las primeras siempre son muy malas porque mueve más o menos aleatoriamente los motores ¿vale? pero poco a poco va encontrando soluciones que dice bueno esto cumple mi función objetivo porque obviamente le hemos tenido que decir ¿cuál es su objetivo? su objetivo es avanzar él por sí solo no sabe que es bueno avanzar nosotros lo hemos tenido que decir pero sabiendo eso él va haciendo pruebas y va diciendo venga pues así ya poco a poco parece que voy avanzando pero no ¿vale? y falta el equilibrio de los brazos y en este ejemplo pues fijaros que en 20 generaciones fue capaz de aprender a andar de una forma más o menos aceptable insisto sin que nadie le haya dicho cómo se anda lo único que le hemos dicho es su función objetivo es decir que es bueno que después de hacer estas acciones él haya avanzado sin caerse con un equilibrio más o menos normal ¿vale? y él solo ha aprendido a andar porque lo único que ha hecho es probar todas las posibles combinaciones pero con una cierta inteligencia es decir saltándose las más malas y probando las más buenas voy acabando sistemas expertos otro tipo de de algoritmos estos son mucho en realidad suelen ser una combinación de muchos de muchos algoritmos de los que hemos visto pues obviamente muchas redes neuronales aprendizaje por esfuerzo etcétera etcétera pero lo que hacen es resolver un problema muy concreto casi siempre aplicando reglas ¿vale? el ejemplo más conocido jugar al ajedrez por ejemplo ¿vale? pues ellos conocen las reglas del juego y aplicando pues una combinación de cuáles son las jugadas que mejor funcionan porque me han entrenado con ello tengo una red neuronal que es capaz de explorar una serie de cosas aprendizaje por esfuerzo una serie de cosas pues ya sabéis que en el 95 o 96 creo que fue se llegó a ganar Deep Blue llegó a ganar a Kasparov otro ejemplo que hizo IBM también bastante llamativo cuando jugando al Leopardy que es un juego bastante complicado para un ordenador porque tienes que adivinar una pregunta en función de una respuesta que te dan ¿vale? el más famoso últimamente cuando han ganado al Go que es otro juego también sabéis muy complicado y que Google ha conseguido ganar de hecho la última versión del algoritmo de Google que ha ganado al Go se llama AlphaGo 0 y utiliza exclusivamente o prácticamente en exclusiva aprendizaje por refuerzo que es el primero que os he comentado ¿vale? se ayuda a una serie de redes neuronales pero básicamente lo que hace es jugar mucho contra sí mismo para aprender cuáles son las jugadas más interesantes pues bueno con todo esto lo que he intentado haceros ver es que sí es verdad que hemos tenido un montón de avances últimamente en la inteligencia artificial lo podemos aplicar a muchas cosas pero siempre como veis en inteligencia artificial estrecha que os decía antes es decir nada de esto se parece a una inteligencia artificial de propósito general o similar a la humana porque solo son capaces de resolver problemas muy concretos y cada uno de estos algoritmos no es capaz de comunicarse con el otro para mejorar entre ellos y tener una inteligencia súper chula ¿vale? somos capaces de hacer algoritmos muy concretos para resolver problemas muy concretos y además necesitamos muchos datos para ello ¿vale? la gran ventaja de que hoy haya avanzado la inteligencia artificial como os he dicho es que tenemos una cantidad de datos bastante grande se generan muchísimos datos cada día de hecho y eso ha permitido que avance bastante pero siempre la inteligencia artificial estrecha ¿qué otras posibilidades hay para llegar a la inteligencia artificial general? yo no digo que no se pueda llegar sencillamente me atrevo a decir que desconozco si llegaremos no es descabellado llegar a una inteligencia artificial general pero estamos muy muy lejos de ella ¿vale? pero bueno una idea que sería posible es trabajar con cosas que no tienen que ver con la inteligencia artificial estrecha tal cual conocemos hoy en día que es la construcción de cerebros artificiales por ejemplo ¿vale? ¿qué pasa si fuéramos capaces de construir o de simular un cerebro artificial? porque construirlo mecánicamente obviamente sería bastante complicado pero bueno a lo mejor con los avances en la informática podríamos hacer una simulación perfectamente perfecta de un cerebro ¿se comportaría igual que un cerebro humano? ¿tendría las mismas características que un cerebro humano? ¿tendría de repente intuición creatividad conciencia? no lo sabemos es muy difícil saberlo porque de hecho apenas sabemos dónde está todo eso en nuestros propios cerebros pero bueno yo aquí me atrevo a dejar la puerta abierta al desconocimiento de bueno si fuéramos capaces de construir un cerebro artificial yo creo que no pero a lo mejor emergería algún tipo de característica que asociamos a la inteligencia humana pero bueno la verdad es que lo veo complicado hemos conseguido cosas ¿vale? pero cosas muy sencillas este es un ejemplo muy conocido es un gusano que se llama el C. elegans que el pobre está sobreexplotado en la ciencia lo usamos para todo ¿por qué? porque es un es un animal muy sencillo ¿vale? tiene tan solo 300 neuronas en células me parece que tiene como 900 o algo así es decir es un animal tan sencillo que sí es fácil simularlo y de hecho hemos conseguido simular la red neuronal porque no tiene cerebro las neuronas están distribuidas por todo su cuerpo de este gusano e incluso se ha conseguido meter en un pequeño robotito hecho con el ego ¿vale? y el robotito parece que se comportaba de la misma forma que se comporta el gusano que básicamente es que cuando se choca pues lo intenta evitar el obstáculo no hacen mucho mal 300 neuronas ¿vale? no pero bueno esto nos da una pista de que si hemos sido capaces de construir este tipo de cerebro artificial si avanza la computación podremos hacer cosas más complicadas claro de todas formas aunque hayamos simulado esto esto no significa que sea inteligente no es muy inteligente este gusano ¿vale? ¿sería inteligente la simulación completa de un cerebro artificial humano? no lo sé además es muy complicado ¿por qué es complicado? pues hay una cosa que se llama la ley de Moore que también es bastante conocida Moore es uno de los fundadores de Intel que Intel supongo que conocéis es una de las empresas más importantes de fabricación de microchips que predijo a principios de los 60 creo que fue que la capacidad de los procesadores de los ordenadores se iba a duplicar cada año ¿vale? luego tuvo que corregir y dijo cada dos años pero bueno es una ley que más o menos se ha ido cumpliendo no es una ley científica válida está basada en la observación pero se ha cumplido todos estos años ¿qué pasa? que se ha cumplido hasta hoy en día hoy en día de repente se ha empezado a estancar la ley todavía no se considera invalidada pero está a puntito a puntito porque empezamos a llegar al límite en el que no somos capaces de construir procesadores más complejos porque si seguimos acercando los transistores que hay dentro de un microchipsador pues llega un momento que ya empieza a haber incluso interferencias eléctricas entre ellos movidas que no se puede ¿vale? no quiero ponerme entonces ¿qué pasa? que estamos empezando a conseguir avances de otra forma pues con supercomputadoras paralelas y otro tipo de cosas pero si os fijáis hace años que por ejemplo algo con lo que solíamos medir lo bueno que era un ordenador que eran los gigahercios ha dejado de subir desde hace bastantes años ¿por qué? porque la frecuencia a la que trabajan ya no significa nada pero ¿qué pasa? que luego hay otra cosa por ahí que es la computación cuántica hay computación basada en ADN también hay una serie de computaciones de futuro que se espera que en 10-20 años puedan llegar que cuando lleguen serán una auténtica revolución ¿vale? yo de hecho reconozco que me cuesta un poco incluso entenderlas no me hagan muchas preguntas sobre ellas ¿vale? pero lo que sí está claro es que van a cambiar por completo el paradigma de la computación cuando se implanten ¿significa eso que podremos hacer ordenadores tan complejos como para simular un cerebro humano? ni idea ¿vale? pero bueno hay que tener por lo menos un ojo puesto ahí porque la posibilidad existe ¿vale? aunque complicado existe con lo cual llegará la inteligencia artificial o el autoconocimiento es decir que que una inteligencia artificial una máquina sea consciente de sí misma es decir que se reconozca como una entidad autónoma que sepa verse reflejada en otros que tenga creencias o sentimientos que pueda tener algún deseo pensad que para que una máquina siguiendo con el ejemplo fácil de que las máquinas se rebelen para que se rebelen deben tener el deseo de conseguir algo si no no deja de ser chatarra si recordáis ¿vale? deben tener algún tipo de intención y a día de hoy salvo que nosotros le digamos a una máquina haz esto las máquinas son obedientes no van a hacer nada que no les hayamos pedido ¿vale? ya habéis visto que las inteligencias que tenemos a día de hoy resuelven problemas muy concretos muy concretos transformando datos ¿vale? tienen determinados límites por ejemplo ya os he dicho las máquinas tan solo hacen lo que se les dice porque necesitan la definición de la función objetivo que os decía antes es decir si nosotros no le decimos a nuestra inteligencia artificial que lo que ha hecho es el objetivo que tenía es decir es correcto no tiene ningún ninguna forma de entender el mundo y de saber si lo que está haciendo es bueno o malo salvo que nosotros le hayamos dicho esto está bien esto no entrénate para mejorar esto para optimizar este dato ¿vale? ya os digo no tienen ni conciencia ni autoconocimiento y ojito si algún día llegará eso yo creo que es muy complicado sobre todo porque apenas sabemos dónde está la conciencia en el propio ser humano pero bueno representación del conocimiento también lo he dejado caer un par de veces es muy complicado para una máquina representar el conocimiento es decir entender tú le das una foto y una máquina no ve nada en una foto no es capaz de entender nada salvo que ejecute mi algoritmo para el cual le hemos entrenado y diga ah pues hay un gatete y si no no hay nada ¿vale? también os he dicho no tienen ni deseo ni proactividad y no hay ninguna pista en toda la inteligencia artificial que estamos desarrollando últimamente que nos dé que no que que parezca que se vaya a conseguir por ahí si hay la única vez que se ha conseguido fue cuando yo estaba acabando mi tesis doctor voy a contar una anécdota mía pero muy rápida mi tesis básicamente muy por encima iba un poco de esto de conseguir que los ordenadores hagan tareas basándose en un objetivo es decir tú le defines un objetivo y el ordenador sin saber cómo conseguirlo se busca las formas de hacerlo ¿vale? entonces hasta que tú no le das un objetivo él no lo hacía entonces ya casi acabando mi tesis de repente el algoritmo que yo estaba desarrollando se puso a generar objetivos por sí solo y a intentar conseguirlo claro me acojoné me hice un gorro de papel de plata ¿vale? y luego me di cuenta que yo era un mal programador y me había equivocado en una cosa y se estaban generando ¿vale? pero bueno era como anécdota para que entendáis lo del deseo la proactividad ¿vale? no lo tienen salvo que tú le digas explícitamente haz esto nunca va a generar un nuevo objetivo un nuevo deseo un ordenador ¿vale? y luego la incapacidad de automejorarse el momento que una inteligencia fuera artificial fuera capaz de mejorarse a sí misma pues obviamente esto podría explotar como decía antes a una singularidad donde no sabemos a dónde podría llegar de momento hay teorías que dicen que tú no puedes hacer una inteligencia mayor que la tuya propia podríamos intentar aplicar esto un poco aquí perdón pero bueno para que veáis que no todo es venir a desmontar la parada y la de oh nos vamos a morir todos así que hay algún riesgo que me gustaría comentar sobre la inteligencia artificial ¿vale? el primero y el más lógico es el mal uso de la inteligencia artificial pues obviamente si hacemos armas automáticas inteligentes pues obviamente hay un riesgo bastante gordo de que esto se vaya de madre no porque decidan de repente hacerse con el mundo pero sí porque hacer armas demasiado efectivas que además podrían fallar pues obviamente tiene sus problemas la inteligencia artificial es una herramienta más es como un martillo lo puedes usar para clavar un clavo o para destrozar una cabeza obviamente ¿vale? la ética obviamente es otro problema que lo tenemos ya los programadores cuando hacemos inteligencias artificiales el ejemplo más claro es el dilema del tren creo que se llama pero que bueno que se entiende mucho mejor hoy en día si pensamos otra vez en los coches autónomos ¿qué pasa si tú vas en un coche autónomo y de repente ves que hay dos personas de frente si frenas el frenazo es tan fuerte que tú mueres y si no frenas matas a dos personas ¿vale? hay que tomar una decisión esto no tiene que ver con la inteligencia tiene que ver con que el programador le haya dicho oye si se da esta situación haz esto ¿vale? pues aclarar ese tipo de conceptos éticos es también bastante importante y ya no solo a nivel informático esto tiene efectos colaterales con los seguros con los propios constructores de coches ¿quién va a vender un coche si sabes que está programado para morir tú en lugar de atropellar a otro? por igual no compra nadie ¿no? claro privacidad voy acabando privacidad muy importante también todos habéis oído seguro el caso de facebook de las últimas semanas básicamente y por ir acabando es como necesitamos muchos datos hay que tener mucho cuidado con esos datos de dónde vienen de quién son a quién representan qué pasa si hacemos inteligencia artificial que decide no asegurarte un seguro de salud porque sabe que tienes una probabilidad de morir de cáncer de tanto por cien pues eso es un problema obviamente destrucción de empleo un tema también muy de moda la inteligencia artificial se va a cargar los empleos se va a cargar muchísimos empleos es algo lógico ¿vale? pero también va a crear otros y eso hay que tenerlo en cuenta se estima que el 60% de los empleos que existirán en 2030 todavía no se han inventado ¿vale? con lo cual de aquí lo único que puedo decir es ¿va a desaparecer el empleo no cualificado? una buena parte incluso el empleo cualificado va a desaparecer bastante pero va a hacer falta y de hecho hoy en día hay una carencia enorme de expertos en inteligencia artificial en ciencia de datos etcétera etcétera es decir el consejo para el que tenga miedo a quedarse en el paro es que estudie informática ¿vale? y los cerebros artificiales ya he hablado ya he hablado de ellos y no voy a meter mucho más porque ya estoy acabando que es lo pongo entre interrogantes porque me surge una pequeña duda en general pienso que no van a ser un problema pero bueno digamos que mi desconocimiento me hace por lo menos ponerle esos interrogantes y ya para acabar os prometo que ha acabado el último mensaje es no confundir la mecánica con la inteligencia ¿vale? vemos cada día y la prensa es muy sensacionalista con esto ejemplos espectaculares donde nos hablan de inteligencia artificial como es este robot que es verdad que es muy espectacular pero esto sobre todo es una maravilla de la mecánica tiene algo de inteligencia artificial por supuesto pero sobre todo es una maravilla de la mecánica no nos dejemos engañar por determinados titulares porque a este robot a lo mejor le pintas este cubo de verde y se pega la hostia ¿vale? es así ¿vale? sobre todo es una maravilla mecánica y bueno esto es lo que os quería contar yo espero no haber sido muy aburrido porque me he enrollado un poco y por supuesto ahora hablamos debatimos preguntáis lo que queráis y yo encantado de que hayáis venido tantos va a empezar la parte de las preguntas si tenéis alguna duda alguna cosa yo con el tema del chatbox me he quedado un poco aquí perplejo porque el cajero de mi banco es más corto que el chatbox de Santander yo os diré la oficina para que no vayáis ¿alguna duda de alguien así en concreto? ¿no? ¿sí? perdón ah mira Javi bueno pues enhorabuena por la charla me parece que es una muy buena introducción a la inteligencia artificial que se está haciendo ahora me parece muy bien que por ver la información original es quitarle un poco de hierro al perrito quitarle miedo a esta cosa pero dicho esto ¿vale? yo creo que me da la impresión de que tú no tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial que hay ahora ya en nuestras vidas más allá de los miedos de la ética del mal uso y tal y por ¿vale? pero yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta una es que la inteligencia artificial puede ir mucho más allá puede hacer muchas más cosas que no ahora vemos no vemos claramente ahora lo que puede ser porque porque tenemos las coordenadas de lo que estamos viendo ahora ¿vale? pero por definición la inteligencia artificial en un otro lado pues la la singularidad ¿no? puede aprender y puede puede generar nuevas cosas ¿vale? pues puede aprender a hacer cosas que todavía no seamos capaces de ver ¿vale? por un lado ese por otro lado estamos juzgándola también de una manera geocomórfica estamos juzgando sus peligros desde desde como lo vemos ahora ¿no? a mí me gusta mucho una analogía que no me la he inventado yo desgraciadamente la he leído en un libro de un experto en inteligencia artificial que es pues eso imagínate un elefante en África hace un millón de años diciendo uy mira estos monos que se acaban de poner de pie estos no van a ser peligrosos para nosotros para nada no tienen fuerza no no tienen así una potencia o un guepardo diciendo no tienen rapidez ¿no? ¿vale? es decir yo creo que está muy bien que no tengamos vida ahora pero yo creo que sí que habría que y de hecho se está haciendo ya y quería preguntarte sobre ¿cómo lo ves tú eso? lo que sabes de eso que es un tema más que yo de anteponernos un poco a cuando sí sí o cuando eso no es de un problema no tener entonces que empezar a pensar en el problema sino tenerlo un poco ya un poco mascado ¿vale? yo sé que ha habido conferencias como Asilomar no no se fue en Asilomar Asilomar fue en los transgénicos pero creo que para inteligencia artificial se hizo también una conferencia de expertos creo que ahí fue en Asilomar para decir bueno a ver esto hacia donde nos lleva vamos a poner ya vamos a intentar ya un poco que no nos pille luego el toro si la cosa se se va ¿qué sabes tú de todo esto? no lo había dicho pero por favor las preguntas breves luego tenemos tenemos un segundo problema tenemos un segundo problema que es el tema del sonido entonces como no se puede ir estirando el micro hacia todo el mundo a lo mejor en la grabación luego no se oye y esto se queda grabado y es una pena si no se escucha es un tema sobre la tendencia de la inteligencia artificial si no se ha escuchado si no se escuchará bien en el futuro esto parece regreso al futuro pero bueno sobre la tendencia de la inteligencia artificial Javier por favor vale obviamente estoy de acuerdo en que no está mal poner un ojo en el futuro y pensar bueno ¿qué podría pasar? pero para mí ocurren varias cosas hoy en día una de los tres tipos de inteligencia artificial que he hablado o sea hay absolutamente hasta donde yo sé cero avances en la general no tenemos absolutamente ninguna pista de que estemos ni remotamente cerca de eso vale hay muchos avances en la estrecha se pueden empezar a hacer tareas muy concretas muy bien pero no tenemos absolutamente ninguna pista que nos permita salirnos de ahí hasta donde yo sé insisto vale si es verdad que lleva muchos engaños el utilizar palabras asociadas a los humanos para este tipo de inteligencias por ejemplo cuando hablamos de aprendizaje es fácil magnificar esa palabra y pensar si pueden aprender pueden aprender cualquier cosa bueno ojo pueden aprender lo que somos capaces de codificarles vale y hay muchas teorías que dicen lo he comentado antes que es muy difícil por no decir imposible que seamos capaces de implementar una inteligencia superior a la nuestra del mismo modo que posiblemente un elefante si no es más inteligente que un mono no es capaz de verlo más allá de un objeto del cual no sabe nada como una hormiga puede ver a un humano que es lo mismo que una montaña para él que conoce el peligro pero poco más ¿no? creemos insisto que no estamos en el cerebro de una hormiga ¿vale? entonces por supuesto estoy de acuerdo en que no está de más el tener un ojo puesto en el futuro y decir podría pasar no está de más el famoso botón que dice la gente habría que tener preparado un botón para apagar la inteligencia artificial bueno eso es el cable de la luz ¿vale? no hace falta para mí mucho más que eso si la cosa algún día que insisto lo veo poco probable en los próximos 50 o 100 años mínimo ¿vale? lo veo poco probable se fuera de madre pues bueno no dejan de ser máquinas alimentadas por electricidad y es muy fácil pararlas ¿vale? pero bueno insisto me parece correcto sin llegar a ser alarmistas a mí lo que hace Elon Musk o lo que hacía Hawking me parecía un poco excesivamente alarmista pero aún así correcto es decir nunca voy a decir que ser precavido esté de más lo que no hay que hacer es meter más miedo de la cuenta con respecto a lo que tenemos hoy en día y lo que vemos en un futuro cercano claro yo no me atrevo a decir lo que va a pasar en 100 o 200 años de momento no tenemos pistas de por dónde va a ir que la computación va a ser cada vez más rápida por supuesto pero más velocidad no indica más inteligencia el cerebro de un elefante tiene más neuronas que el de un humano técnicamente podría computar más que un humano pero no es más inteligente ¿vale? esa es mi opinión en respecto había pedido por ahí la palabra perdón primero José mi reflexión se parece un poco a la de Javier uno no voy a discutir contigo que las inteligencias artificiales actuales desde luego son limitadas tienen unas limitaciones importantes eso es obvio pero creo que a lo mejor está sobrevalorando la inteligencia humana si no no me refiero a Trump pero ese tipo es bastante listo ha conseguido llegar donde yo no llegaré nunca no me refiero por ejemplo a primero nuestra inteligencia si ha surgido por un proceso de programación utilizando una función objetivo que es simplemente o sobrevives a la siguiente generación o no te copias y la has ligado has desaparecido y eso es la función objetivo y se ha utilizado un algoritmo de programación que es la programación genética eso te dice que si que es posible generar conocimiento y generar inteligencia a partir de sistemas que no son inteligentes de hecho la demostración es que nosotros estamos aquí no nos ha hecho Dios yo no he visto no he necesitado nunca esa hipótesis como dijo la plaza eso por un lado y por otro estás todo el rato diciendo es que es una simulación y yo entiendo que lo dices porque hoy en día cuando una inteligencia da una respuesta una inteligencia artificial da una respuesta en realidad se están usando como atajos para conseguir dar esa respuesta pero es que yo no creo que yo no sea una simulación de inteligencia yo creo que en realidad soy una simulación de inteligencia lo que pasa es que es una simulación que da la impresión desde fuera de que no soy un zombie pero es que soy un zombie mis neuronas no son inteligentes no son más inteligentes que un transistor bueno son un poco más inteligentes que un transistor pero no mucho más no mucho más entonces lo que sucede es que tú lo ves ves el comportamiento desde fuera y dices bueno es que ese comportamiento ha ido mucho más allá de lo que podemos llegar por el momento con las inteligencias artificiales pero no veo que haya nada sustancialmente distinto ni tampoco creo que seamos mucho más que una red semántica con una inteligencia artificial estrecha encima capaz de hacer lógica sobre esa red pero es posible que eso no esté tan tan arriba como nos pensamos claro hay que partir de esa base que yo de biología sé muy poco pero voy a intentar contestarte más o menos la propuesta que tú haces yo creo que se acerca mucho a la idea de la construcción de cerebros artificiales que os he comentado ¿vale? es decir no tenemos absolutamente ninguna pista como he dicho varias veces de que podamos construir una inteligencia artificial general pero tampoco de lo contrario en eso estoy de acuerdo es decir si asumimos que nuestro cerebro son meros procesadores de información y nada más que en principio por lo que sabemos son eso si es verdad que todavía hay incógnitas hemos sacado el tema de la consciencia de la creatividad de la una serie de cosas que todavía no sabemos muy bien quizás dónde están situadas cómo se generan si son solo producto de procesar información o hay algo más complejo que aún no entendemos pero bueno si fuéramos capaces de construir cerebros artificiales sí que es posible por eso lo he dejado también como incógnita antes sí que veo factible llegar a eso complicado por lo difícil de su construcción etcétera etcétera pero factible hay un vídeo que no sé si has visto y que os recomiendo a todos de Elena está por aquí ¿verdad? sí está ahí que es buenísimo precisamente sobre cerebros artificiales os recomiendo su canal Early Universe ¿me equivoco? Elena Denia Elena Denia sí por supuesto ¿vale? donde creo que es el último vídeo hablaba precisamente de todo esto de los cerebros artificiales y me parecía bastante interesante ese vídeo con respecto a la simulación en ese vídeo si me permite cojo uno de los ejemplos del vídeo hablaban de imaginemos que somos capaces de de simular perfectamente la digestión de un filete de carne ¿vale? que a partir de la entrada de ese filete simulamos todos los procesos que llegan a digerirlo y generan una salida no vamos a especificar a nadie se le ocurre decir que ese ordenador está de verdad digiriendo un filete pero si conseguimos simular un proceso inteligente sí que no resulta muy fácil decir que está siendo inteligente ese ordenador pues depende de hasta donde llevemos la definición de inteligencia posiblemente enhorabuena primeramente por la charla este prenda me he agudado mucho primeramente ¿más? un poquito ahí ¿la salto? sí, así, sí eso primero obviamente segundo hay varias cosas ¿no? la primera cosa es se habla de que en el año 45 tendremos la singularidad ¿qué opinas tú sobre eso? es cierto lo que se opina porque esto obviamente ya sabes que viene de Google y de algunas otras cosas y segundo yo también quería contestar un poco lo que ha dicho en la primera pregunta sobre Asilomar la situación era totalmente distinta en Asilomar el experimento que se había hecho era ya el que era peligroso y por eso se hizo la reunión de Asilomar para buscar solución a ese problema aquí no hemos llegado a ese problema aún y la prueba la que tenemos que dar se ha vuelto a hacer una reunión en Washington que ha sido por el experimento que han hecho los chinos sobre el trabajo que han hecho sobre células germinales humanas nunca que se habían hecho en Occidente no estaba permitido ni en Europa ni en los Estados Unidos entonces la sorpresa fue cuando hace dos años apareció el primer experimento hecho en China y a partir de ese experimento ya planteado el problema es cuando ha habido una reunión en Washington donde se han hecho todas las cosas perdón por eso no, no, no perfecto perfecto la singularidad en el año 45 de hecho me he olvidado de la primera pregunta eso exacto la singularidad absolutamente con José cuando dice que nosotros nuestra inteligencia y nuestros sentimientos que ahora se ponen en duda la inteligencia artificial lo que está claro es que han aparecido a partir de los sistemas biológicos más elementales luego si ha aparecido ¿por qué no va a poder aparecer exactamente igual? yo estoy absolutamente de acuerdo con José en ese aspecto y eso vendría en cuento a lo del año 45 con la singularidad que propone la gente de Google bueno por si no queda grabado en el vídeo es que siento la molestia esta si aparece una singularidad hacia el año 45 que predicen los expertos sobre todo de Google Javier por favor en el contexto este que estamos hablando de que es posible como nos ha ocurrido a nosotros llegar a un nivel en que superamos sencillamente el dato experimental de la del experimento porque viene la sensación de que uno tiene conciencia y esa conciencia es lo que ya no se puede programar por lo menos en este momento exacto cuando hablamos de singularidad efectivamente asumimos que esa inteligencia cogería conciencia autoconocimiento de sí misma y además como decía también sería capaz de mejorarse de forma teóricamente infinita yo creo que decir que en el 45 se va a conseguir bien podían haber dicho el 40 y el 50 es decir si es verdad que la estimación posiblemente va asociada a estos avances en computaciones en nuevos paradigmas de computación que van a ser completamente disruptores desde el punto de vista de que la computación cuántica basada en ADN no tiene nada que ver con la que tenemos hoy en día y va a explotar de forma exponencial la capacidad computacional eso va a hacer que lleguemos a esa singularidad obviamente no directamente va a facilitar el que seamos capaces de construir inteligencias que no somos capaces de imaginarnos hoy en día posiblemente sí que eso vaya a generar la singularidad yo no me atrevo a decirlo pero factible es claro porque no ha de serlo pero no no tengo suficientes datos salvo la estimación de que vamos a mejorar mucho en capacidad computacional que para mí no es lo único necesario para construir una inteligencia ya lo he dicho antes un elefante tiene más neuronas que un humano pero bueno desde luego lo permite bueno yo creo que en este ámbito es muy difícil bueno perdón 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 me hubiese gustado si la política también trae inteligencia artificial para poder tomar una decisión más correcta pero la más o menos mi comentario sería hoy día no es la pregunta si será peligro o no hoy día es la pregunta quién la tendrá primero porque si alguien después será capaz dirigir en sus instrucciones al mundo entonces posiblemente los militares la tendrán primero porque siempre han sido los que los que más dinero gastan los que más dinero reciben y los que normalmente menos miedo tienen a probar cosas nuevas sin visos de que vayan a funcionar o no lo de política es interesante porque justo hoy he leído una noticia de que parece creo que era en una ciudad de Japón si no recuerdo mal si iba a presentar una inteligencia artificial al alcalde entonces me ha parecido me ha parecido cuanto menos una anécdota curiosa obviamente no sé hasta dónde llegará eso pero bueno posiblemente fuera muy bien esa ciudad si ganara a ver silencio que si no luego en el vídeo no suena nada perdona aquí va primero pregunta pregunta vale antes has hablado de que según te he contendido de que llegar a hacer una inteligencia artificial con consciencia y esto lo verías muy difícil o incluso que no fuera factible para decir que eso no sería posible digamos como que tienes más o menos una definición de lo que sería una consciencia mi pregunta es ¿qué criterio utilizarías para definir lo que es una consciencia? sé que es un tema abierto pero me gustaría oír tu respuesta yo me atrevo poco a definir una consciencia porque me parece algo muy complicado sí que es verdad que hay una definición más o menos formal que indica que la consciencia es el saber reconocerse a uno mismo como una entidad por sí misma y saber reconocer que otros pueden reconocer tu entidad y tú reconocer a otros como una entidad más o menos esto es más el campo de la psicología quizás o de la psiquiatría y puedo no haberlo definido muy bien pero la idea va por ahí pero insisto incluso con esta definición yo creo que nadie tiene muy claro exactamente hoy en día que es la consciencia por eso digo que de momento veo difícil replicarla porque si no sabemos lo que es otra cosa es que con estos cerebros artificiales o con inteligencias muy potentes emerge la consciencia podría pasar pero he dicho que lo veo muy complicado por no decir imposible precisamente por eso porque es algo que no estoy seguro que sea un mero procesamiento de datos que a lo mejor lo es y se llega a simular y se llega a crear esa consciencia pero con los datos que sabemos hoy en día yo no me atrevo a avanzar mucho más de eso es un problema que no solo está en este tema de la consciencia digo que es un tema que no solo está en el tema de la consciencia sino consciencia que es inteligencia o incluso que es vida porque no hay ninguna definición clara de que es que entonces como lo veo yo es que como que es algo gradual y tenemos que elegir un criterio arbitrario para decidir que es que entonces a lo mejor podría decirse que la pregunta no es adecuada o algo así no lo sé pero bueno gracias la misma denominación de singularidad se supone que es un momento es una de las teorías que hay había otra pregunta por allí o algo no me digas Elena por favor Elena Denia gracias por la charla ha estado muy chula y por la mención tengo tarjetitas en el canal que iba a comentarte has dicho que las inteligencias artificiales no pueden generar objetivos nuevos entonces yo me preguntaba en estos experimentos que hacen utilizando inteligencias artificiales que aprenden a ganar un videojuego ese objetivo de ganar el videojuego ya existe desde el principio y entonces ah vale vale no no es que no lo sabía pensaba que sí que podían generar objetivos así me gusta una pregunta de sí o no no pues nada simplemente que pensaba que sí y luego por dar mi opinión que creo que si no hay nada mágico y que realmente la consciencia o cualquier otro tipo de cosa similar se sostiene en una base material pues no hay no hay razones para pensar que no tiene por qué desarrollarse a partir de una simulación muy compleja o no sé algo similar pero sí no tenía la opinión que se puede desarrollar en la consciencia a partir de una simulación muy compleja si quieres comentar al respecto no solo matizar lo que ya he dicho que efectivamente no he dicho exactamente que no se pueda he dicho que con lo que sabemos hoy en día sobre la consciencia no me atrevo a decir si se puede o no se puede porque sabemos prácticamente nada sobre ella que efectivamente puede emerger a partir de este tipo de inteligencia posiblemente sí es posible que sea y de hecho es más que factible que sea como decía antes resultado de procesar información sencillamente pero como no lo sé me curo en salud en ese aspecto mi primo del pueblo con dos copas la rumba le sobrepasa o sea de largo Juanjo bueno más bien sería inscribir otra vez en el tema de la ética y de la inteligencia artificial ¿cómo ves tú la cesión de la autonomía o de la cesión de la crema de la cesión del ser humano en el momento en que por ejemplo para encontrar pareja si buscas con internet tu pareja viene condicionada por algoritmos hasta incluso para temas de la salud es decir un médico en el fondo en un diagnóstico que hace evaluar una serie de parámetros que una máquina seguramente lo va a hacer hasta incluso casi mejor a falta de esa intuición médica entonces el tema de la presión de la capacidad de decisión como el ser humano ante la presentación de esa información de ese beneficio A ver por si no se escucha luego en el vídeo el tema de la ética y la cesión de decisión hacia los ordenadores o las inteligencias artificiales Evidentemente ahí hay riesgos y riesgos muy importantes no olvidemos que una máquina no tiene por ejemplo empatía y no todo en esta vida es tomar decisiones matemáticas para muchos casos puede ser válido para muchos otros yo creo que sí que habría que mantener un férreo control sobre esa inteligencia es decir yo creo que esas inteligencias son sobre todo muy útiles para los sistemas de ayuda a la toma de decisiones pero la toma de decisión final al menos de momento yo la dejaría a los humanos en general puede haber casos muy particulares donde el riesgo no es muy alto y puede cedérselo a una inteligencia pero obviamente no para cosas muy importantes o donde cosas como la empatía o los sentimientos puedan tener un efecto que no es tan sencillo de simular aunque ya hay avances sobre eso también Gracias ¿había una palabra ahí? Intentaré hablar en español como sabes es el más importante un comentario no pienso como sabes que estamos viviendo la era de inteligencia artificial estamos viviendo la era del aprendizaje automática y de la generación de todos los conocimientos porque con Big Data y con Prociciamiento podemos hacer algo que en grande escala no podíamos hacer antes y eso es probablemente lo que estamos viviendo lo veremos en los próximos temas si seremos capaces de hacer la inteligencia solo una cuestión tú has dicho conciencia si hablo aquí de conciencia lo que da el humano la conciencia en mi opinión muy humilde ¿no? ¿existe esta palabra en español? ¿es? ¿la? ¿lo? 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 La máquina sin sensores no tendrá conciencia, pero las máquinas ahora tienen sensores, IOT que existen, todo eso. Probablemente podremos tener máquinas con conciencia, porque tenemos los sensores. Como ha dicho este señor, todo es una simulación, ¿por qué no? Eso es posible, eso está probando. En Estados Unidos están haciendo pruebas porque tiene sensores y los sensores nos dan la información. Y todo lo que es profesional, eléctrico, como quien es. Bueno, por si no se escuchan el vídeo otra vez, lo siento. Bueno, vivimos en la era del aprendizaje de las máquinas en vez de la inteligencia artificial y el conocimiento, la posibilidad de una conciencia en una máquina depende de los sensores, de las sensaciones que actualmente las máquinas tienen sensores. Javier. Lo primero, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Esta nueva era de la inteligencia es más del aprendizaje sobre todo, es lo que más ha explotado en los últimos años gracias a los datos, efectivamente. Hasta ahí completamente de acuerdo. Y sobre la consciencia, obviamente los sensores hacen falta para poder percibirnos a nosotros mismos, a otros, nuestro entorno. Pero no sé, insisto, que me estáis sacando sobre todo el tema del que menos sé, pero ahí vamos. No sé si hace falta algún tipo de metacognición, aparte de la propia sensorización, para pensar sobre nosotros mismos y reconocernos como una entidad. No es solo que seamos capaces de percibir el entorno, insisto, no tengo ni idea, pero que a lo mejor hace falta que esa inteligencia sea capaz de pensar sobre sí misma, sobre su propia existencia. Lo que más sensores tiene ahora son los coches autónomos, así que yo le tengo miedo a los coches ya. ¿Hay una pregunta ahí? A ver, posiblemente salga de lo que estábamos hablando de inteligencia artificial, pero sí que se ha mencionado. Y quería preguntar, ¿la computación cuántica en qué grado puede ayudar, o un poquito incluso de qué va, aunque seguramente sea algo súper, algo que explica? ¿Cómo puede ayudar al caso de la singularidad o a la inteligencia artificial? Vale, computación cuántica. Lo único que he dicho en mi presentación sobre computación cuántica es que no se dé computación cuántica. ¿Vale? Entonces, de todas formas... ¿Ha sacado qué, perdona? ¿Ha sacado qué, perdona? ¿Han pillado pixel? Sí, me han pillado, pero esto ya... Lo más que puedo decir, y voy a decirlo muy simple para intentar no equivocarme, y aún así posiblemente me equivoque, pero bueno. Básicamente, la gran revolución que viene con la computación cuántica es que un ordenador que normalmente almacena bits unos y ceros, en la computación cuántica, en realidad, si pensáis un poco en el gato Schrodinger, el uno puede ser uno y cero a la vez. ¿Vale? Y si te voy a decirlo muy simple para no meter la pata, y aún así seguramente ya la he metido, ¿vale? Pero, en definitiva, eso nos permite hacer algoritmos mucho más potentes que pueden, digamos, explorar espacios mucho más grandes de búsqueda que lo que hacemos hoy en día, que va más secuencial, porque existen varios estados a la vez. Y voy a callarme aquí, porque seguro que ya... Como es una computadora cuántica, se ha equivocado y ha acertado a la vez. Tenía ahí una palabra, perdón. Bueno, un poquito conoces en el suelo y sin ser muy pretenciosa la ambición de emular la televisión, mirando más lo que tenemos de muy cerca, que sí que está dominado por seres artificiales, en casa, la robótica de los coches, ¿vale? Conozco el nombre de un cerebro electrónico, es Arduino. ¿Tú lo conoces? ¿Es una antigüedad muy antigua o me lo parece? Bueno, te contesto. Eso y dime el nombre de algunos más que yo... Vale, a ver. Lo primero, Arduino... Como he dicho antes, hay que tener un poco de cuidado con la semántica cuando hablamos de inteligencia artificial, porque llamar a Arduino Cerebro Artificial es, vamos, como llamar... Vamos, no tiene nada que ver. Es sencillamente un pequeño mini ordenador, de hecho, mucho más simple que un ordenador normal, que hace tareas muy específicas, muy pequeñitas, y nada más. Lo único que tiene gracioso es que es pequeño, que se puede... Es muy sencillo de programar, hasta los niños saben programarlo, pero de eso a Cerebro Artificial, vamos, hay todo un mundo. Hay muchos más, y si queréis te puedo decir más, pero en realidad, ese ahora mismo es el más asequible, el más sencillo de... Si te interesa introducirte en ese mundo, es el que te recomiendo, la verdad. ¿Un poquito más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Pues a mí hay uno que me gusta mucho, porque se programa en Python, ya que lo ha dicho José antes, que se llama... Espera que me acuerde. Wipi se llama. Wipi. W-I-P-I-Y. Es uno que para mí es más sencillo de programar, más pequeñito incluso, con más conectividad, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene todo. Pero bueno, que no dejan de ser mini ordenadores pensados para IoT y todo este tipo de cosas, para instalarlo en tu nevera, en un segáforo, en ese tipo de sitios. Pero nada, de cerebro artificial, no tienen nada de inteligencia eso. ¿Vale? Había empezado aquí la palabra, ¿verdad? Eh... Vale. Un poco era... ¿Qué opinas tú del hecho que... el hecho de representar, de dar una forma antropomorfa a una inteligencia artificial ha sido más beneficioso o perjudicial? Porque yo creo, eh... todos los miedos y... y la... sí, la... la... la paura que tiene la gente es porque se suele representar la inteligencia artificial así. Entonces, uno cree que... algo así, eh... te puede hacer daño, como un hombre puede hacer daño a otro hombre. Pero nosotros, por ejemplo, no le tenemos miedo a un smartphone, que... me imagino algo parecido a una inteligencia artificial, pero si eso lo... lo representásemos como una... un robot humanoide, igual nos daría miedo, ¿no? Bueno, en efecto, el... el utilizar metáforas de ese tipo tiene pros y tiene contras. Obviamente, hace mucho más sencillo explicar de lo que estamos hablando, pero lleva equívocos. Y hoy hemos visto varios ejemplos, pues el cerebro artificial, el Arduino, el... eh... bueno, varios ejemplos, lo que significa aprendizaje todo esto. ¿Qué pasa? Que, sí, en general, sobre todo lleva equívocos, pero ayuda mucho a transmitir el... lo que queremos transmitir. Y luego también hay que pensar, si, por ejemplo, pensamos en la ciencia ficción, que es también, quizás, la que más equívocos nos ha generado con respecto a lo que es la inteligencia artificial, lo que no es, y lo que podría ser, pese a todo tiene su mérito, que es que nos plantea retos. Es decir, la gente que escribe o que hace películas de ciencia ficción imagina cosas que normalmente no son posibles, pero que nos plantean retos, que si nos parecen interesantes, vamos a intentar conseguir. Entonces, tampoco está tan mal el... el decir, bueno, esto a día de hoy lleva equívoco, pero... eh... las tablets, ya las enseñaba Star Trek yo no sé cuántos años, por ejemplo, ¿vale? Y, posiblemente, entre otras muchas cosas, gracias a eso, hemos llegado a tener tablets hoy en día. A ver, ¿y otra parte? En primer lugar, hacer enhorabuena por la charla, porque se demuestra que podemos ponernos filosóficos y perjudicar el organismo. Y lo segundo, voy a intentar plantearlo para... va a estar relacionado con algunas de las preguntas que te están haciendo, pero bueno, voy a intentar no hacerlo biológico, ¿vale? Hacerlo centrado en esto. Entonces, mi pregunta es... eh... yo, bueno, yo y mucha gente, tenemos la idea de que... el avance de la informática relacionado con la información científica tiene que ir un poco en paralelo con la neurociencia, con cómo entendemos el cerebro, con todo esto, no es como... Sí que hay corrientes que no opinan así, pero yo creo que, en general, el consenso científico-técnico es que tiene que haber como un funcionamiento que hasta que no entendamos muy bien el cerebro no podemos imitarlo, ¿no? Entonces, mi pregunta es... eh... sí que existen, porque hay infinidad de pruebas por ahí, se pueden ver en cualquier sitio, por ejemplo, entonces, una simulación informática de un proceso físico, el que sea, un tío que es astrónomo y quiere imitar, pues, cómo colisionan galaxias, etc. Y ha habido casos donde de repente, poniéndole una seriedad desde partida, te encuentras fenómenos que tú no conoces y que de repente dices, pues, ostras, ¿y esto de dónde sale? Y luego, lo buscas y como ya sabes lo que estás buscando, lo encuentras. Entonces, mi pregunta es, realmente, a lo mejor no nos hace falta entender, para saber tu opinión, más que nada. Seguramente, no lo sabemos ni tú. Eh... realmente, a lo mejor no necesitamos entender el cerebro para que, en base a los datos que le demos, y muchos de ellos, no hace falta que les denemos ratitos, todos los datos que tenemos, hay muchos que ni siquiera nosotros los podemos entender. A lo mejor esa computadora o esa inteligencia que estamos creando, sí que es capaz de procesarlo y dar lugar a cosas, incluso cosas sobre nuestro cerebro que nosotros mismos no sabemos, que nosotros podemos llegar a aprender de las inteligencias. que te voy a preguntar a saber qué opinas tú, sobre eso. Si ese avance tiene que ser paralelo, no tiene porqué. Por si no se ha escuchado otra vez. Eh... Si el... la alimentación excesiva de conocimiento y dejar al ordenador a la inteligencia artificial que actúe solo, si puede llevar a una conciencia, singularidad... Sí que es verdad que la inteligencia artificial llega a generar resultados a problemas que le planteamos que nos sorprenden mucho, a veces. Y eso está guay, está muy bien, pero no es un signo de inteligencia general, para entendernos otra vez. ¿No? Sencillamente, como son muy rápidas, son capaces de explorar el espacio búsqueda de una forma intensiva y de vez en cuando, siempre porque se lo hemos dicho, van improvisando, van probando cosas nuevas y pueden dar resultados muy chulos, muy buenos. Hay un ejemplo que también se entiende muy bien, la famosa partida de Go que por fin ganó la inteligencia artificial de Google al mejor jugador del mundo de Go. En determinado momento, la inteligencia artificial hizo un movimiento que sorprendió a todo el mundo. Que era un movimiento, vamos, destinado a perder prácticamente. Y sin embargo, 50 movimientos después se demostró que había sido estratégico para ganar. ¿Por qué hizo eso cuando nadie en el mundo hubiera hecho eso? Porque, bueno, encontró un camino que nadie había explorado y gracias a eso ganó. Personalmente sería creatividad, ¿no? Vamos a meterme a definir creatividad, vamos. Ya, ya. Es creatividad. Es saber, en realidad, se puede interpretar como creatividad si queremos, igual que podemos interpretar como aprendizaje cosas de las que he hablado hoy. Pero, en realidad, yo, que soy el que probamos este tipo de cosas, no olvido que lo único que es es un programa que está buscando en un espacio de posibles soluciones. Entonces, eso es creatividad, sí o no, porque encuentras una solución que existe y está ahí. Pero, claro, entonces, la creatividad humana es lo mismo. Llegamos a crear cosas que en realidad existen y solo encontramos el momento adecuado para hacerlo. Sí, eso es lo que quería. Bien, sí. Bueno, un segundo, antes de que haya otra pregunta que había por ahí, cuando esto acabe tenéis aquí unos flyers sobre la asociación ARP que es la del roll-up que hay ahí también, por si queréis información acerca de pensamiento crítico. ¿Otra pregunta? Por favor. Compañero, el AlphaGo, precisamente, hay un momento en el desarrollo del documental que habla sobre ello, donde los programadores y el jugador que está jugando con él ven que la máquina hace una jugada que va en contra de toda la lógica e incluso el propio ordenador le está diciendo que esa jugada no es la más adecuada. Pero, después de haber hecho la jugada, se dan cuenta todos que era lo más óptimo y lo que le va a dar la partida exactamente en ese punto. Entonces, comienzan a divagar entre todos, tanto programadores como el propio jugador en sí. Había creado algo nuevo. e incluso el propio jugador admite que una máquina le había enseñado a jugar al Go. Entonces, no deja de ser el octavo Dan, el mejor jugador que va a haber nunca de Go. Si una máquina le enseña algo nuevo, no deja de ser potencialmente algo creativo. Por otra parte, respecto a la computación cuántica que estabais hablando, tiene una ventaja muy importante y es que es el concepto de la migna... hacerlo lo más pequeño posible. Claro, ya estamos hablando de escala atómica, ya no estamos hablando de un transistor de un tamaño de X, sino es la unidad fundamental donde es el electrón, donde es el átomo que tiene diferentes estados de energía y en función del mes en cuenta el electrón en ese momento es uno o un cero. estamos reduciendo una placa base en un espacio infinitesimal. Puede ser el tamaño de una uña y tienes una placa base entera. Y eso es la ventaja de la computación que pasa, que al final todas veces se hace un más grande, más grande, y entonces es infinitamente grande y a la vez infinitamente pequeño por dentro. Entonces, tiene potencia infinita, mucho más de lo que tenemos ahora. Muchas gracias por contestarme. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay duda? Bueno, pues... el enjambre de ordenadores hoy día puede hacer que el top-down sube potencia, sube también conexión, de modo que no ha vuelto y cinco años de antes de cada vez a 15 años... ¿Enjambre o redes granjas de ordenadores o granjas de ordenadores? Vale. Eh... Ahora... Sencillamente, muy rápido. El pensar en enjambres de computadoras, en supercomputadoras, hoy en día, de hecho, es lo que hacemos. Como decía antes, la ley de Moore nos impide, en principio, hacer ordenadores más potentes y lo que hacemos es paralelizarlos. Eso nos va a facilitar el hacer algoritmos cada vez más complejos, por supuesto. Pero no creo que sea directamente proporcional la capacidad de computador a la inteligencia. Influye, es muy útil, es necesaria, posiblemente, pero no es lo único. Entonces, tener enjambres de ordenadores no va a hacer que emerja una inteligencia. Un segundo, que hay uno que quiere cantar al karaoke. Solo para terminar y por alusiones, aunque Rafa ya se haya ido, por alusiones a lo de la conferencia de Asilomar. Es cierto que la de Tragenicos fue cuando ya se habían hecho experimentos y que ahora todavía no tenemos problemas con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero eso no quita motivo a que si nos esperamos a tener algún problema, como alguno de vosotros ha apuntado, de que alguien consiga una inteligencia artificial general o una singularidad. Si nos esperamos a tener ese problema, quizá ya sea tarde, ¿vale? Entonces, por supuesto, no hay que alarmar ni nada, pero yo creo que es una conversación de las más importantes de este siglo y que no hay que perder de vista. Insisto, te lo he dicho antes, es verdad, nunca está de más tener un ojo puesto en lo que pueda pasar, lo que pasa es que hay que pensar en el momento en el que estamos. Yo creo que pensar a día de hoy en ese tipo de peligro, en la inteligencia artificial, es como pensar en el problema de la superpoblación en Marte. ¿Puede llegar? Sí. Pero está muy lejos, ¿vale? mi opinión. Si alguien está haciendo algún programa que se llame Skynet hay que matarlo, ya lo sabéis. Tenéis una tarea. Bueno, creo que ya está bien, mucho calor. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir y a Javier. Un aplauso. Un aplauso.